Hace un tiempo escribió una teoría que nunca subí y por lo tanto no hay prueba de nada en la que contaba cómo la última batalla de Wano tendría lugar en la capital de las flores, dejando como resultado la destrucción completa del país. Hoy, habiendo leído todos el capítulo 997, esto cobra sentido. Kaido se está movilizando a la capital de las flores para fundar una nueva Onigashima. Me esperaba haberlo transformado huyendo hacia la capital, pero sin dudas esto fue mucho mejor. Literalmente está usando su poder de dragón para elevar Onigashima y transportarla. Vamos a analizar por qué era necesario que la batalla tenga lugar en Wano y no en Onigashima. ¿Qué implica que el país sea destruido? ¿Por qué debe ocurrir esto y cuáles fueron las pistas que arrojó Oda para anticiparnos? Repasaremos la forma que tiene el autor de crear su obra y algunos eventos importantes como la batalla de God Valley, el arco de Dressrosa y el flashback de Wano. Todo para entender la movilización de Kaido y la destrucción de Wano. Soy Lautaro Zairen y bienvenidos a una teoría asombrosa de One Piece. Estamos muy cerca de los 1000 capítulos y es un buen momento para repasar qué ocurrió en One Piece cada 100 capítulos y por qué el capítulo 1000 va a ser brutal. Las dos partes están subidas en mi canal por si no las vieron. Todo parte en el capítulo 979, en el que Bauhang hace mención de un importante anuncio que tiene preparado Kaido. Dicho anuncio llegaría unos capítulos después, en el 985, cuando el Yonkou advierte su intención de fundar la nueva Onigashima en el centro de la capital de las flores, inmediatamente después de decapitar a Orochi. Kaido no anunciaría algo como tal para dejarlo ahí. Obviamente la movilización tendría lugar tarde o temprano. De todas formas, toda esta mudanza es sin ninguna duda una excusa. La excusa para que las batallas tengan lugar en todo el país. La excusa para que Wano quede destrozado por completo. Y es de eso de lo que les quiero hablar a continuación. ¿Por qué supuse hace unos meses que habría un traslado hacia la capital? Y de alguna forma esto vincula al clan de los Di. Sí, la destrucción es parte de su destino. Lugar que ha pisado Luffy, por ejemplo, lugar que ha quedado destrozado casi en su totalidad. Y eso parece ser en primer lugar parte de un presagio que el mismo gobierno mundial conoce al respecto, y por otro lado, la única forma de traer salvación a los pueblos. Ha pasado en Skypiea, donde luego de que Enel destruyera la Isla Ángel, los ciudadanos tuvieron que empezar a convivir eliminando las diferencias. Diferencias que arrastraban desde hace 400 años. Ocurrió en Thriller Bark, que durante años causó penurias a un montón de personas que debieron vivir en la oscuridad por miedo a morir. En Enies Lobby, donde con tal de capturar a Luffy, la isla se vio sumergida en el tan temible Buster Cole. Sucedió Andrés Rosa, donde la batalla con Doflamingo dejó como saldo literalmente la destrucción absoluta del país, pero dio por finalizada la esclavitud de los tontatas y los juguetes. Incluso en la isla Gyojin, la gente suplicaba que Luffy llegue a destrozar la isla. No me voy a meter a hablar de la predicción de Madame Charlie, porque creo que eso va para otro video. Pero con otros D también ocurrió. Páltigo es un ejemplo. La tripulación de Kurohige llegó a recuperar a Vargues del ejército revolucionario de Dragon y el lugar quedó arrasado. El duelo entre Kurohige y Ace también destruyó gran parte de la isla de Bannaro. Y la batalla que fue la que arrojó aún más misterios, la de God Valley, donde tres D se enfrentaron y dieron como resultado la desaparición de la isla como tal. Cuantos más D formen parte de un duelo, más desastroso es el desenlace. Después de tanto desastre en los territorios recién mencionados, una de las mejores sagas de todo One Piece, que es esta, no podía quedarse con una simple batalla no Nigashima. Wano vivió 20 años de catástrofes por la dictadura de Kaido y Orochi, y si hay una forma de borrar todo y comenzar de nuevo, es destruyendo el país. Pero esta destrucción además es necesaria por otra cosa, las fábricas de contaminación que se hallan en el país. Si algo que vimos durante la historia de Oden es que incluso antes de que Roger llegara a convertirse en el rey de los piratas, Orochi y Kaido ya habían comenzado a instalar fábricas de construcción de armas. Estas fábricas forman parte del paisaje de Wano desde el comienzo de la saga, pero no las hemos visto funcionando por dentro en ningún solo momento. La única pista que tenemos es que en la región de Udon, una región dedicada absolutamente a la industria armamentística, y en donde se ubican todas estas fábricas, también se halla la famosa prisión minera en donde estuvo Luffy entrenando. Oda no dejaría pasar por alto algo así. Yo por ejemplo no me imagino que al final de la batalla se pongan a clausurar las fábricas. No, algo ocurre en ellas. Hay esclavos trabajando. El negocio de armas con el gobierno mundial ya de por sí es algo grande, pero sobre todo, las fábricas cuentan con tubos, caños y desagües atravesando las montañas del país. El paisaje natural de Wano fue invadido en todo sentido, y por lo tanto toda esa contaminación visual y estructural debe venirse abajo. Venirse abajo en el medio de las mejores batallas épicas que tendrá la saga. Despliegue de habilidades, poderes, hacky, frutas del diablo, golpes y patadas que poco a poco irán reduciendo a cenizas todo aquello que reflejaba las desgracias del país y la desesperación de la gente. Wano tiene que pulsar urgente el botón de reinicio. Pero para que la batalla tenga lugar allí, la gente tiene que estar en peligro. Y eso sucederá en los próximos capítulos. Los ciudadanos están alcoholizándose en el único día del año que pueden fingir que celebran, pero Kaido está en camino. A Wano le falta una última tragedia para dar por finalizado el tercer acto, acto que por cierto resumí en la historia del teatro Kabuki en un video anteriormente. Y todo esto repercutirá en el mundo entero. ¿Cómo creen que van a reaccionar los del gobierno mundial cuando se enteren que uno, Kaido, el ser vivo más fuerte y uno de los cuatro piratas más importantes del mundo, se ha derrotado? Dos, que la alianza que le hizo frente fue encabezada por 2D, incluyendo a Monkey D. Luffy, el pirata posiblemente más problemático de los últimos tiempos. Tres, que la batalla que tuvo lugar allí dejó destrozado a todo el país. Y cuatro, que inmediatamente después de eso, el país se abrió al mundo después de siglos de haber mantenido una postura de aislamiento global. ¿Por qué la destrucción es algo para mencionar? Porque es algo que sucede siempre en One Piece. Cuando nos hablaron de God Valley hicieron hincapié en que la isla había sido completamente aniquilada debido al duelo. Cuando Akainu se encontraba con el Gorosei, fueron informados de lo acontecido en Dressrosa. Hicieron hincapié en que la alianza de Luffy y Loh había derrotado a Doflamingo y que el país había sido destruido. Este tipo de noticias son realmente importantes, y no solo en la vida real, por supuesto. En One Piece también, y tienen otro significado. Uno relacionado al clan de los D, a su naturaleza brutal. Que Karp haya decidido entrar a los golpes al lugar donde se hospedaban los sombreros de paja solo porque así era más divertido, nos habla en parte de su potencial peligro a la hora de llevarse por delante el mundo. Un mundo gobernado por los dragones celestiales y que deben temer que todo lo que construyeron sea destrozado por completo. Wano será destruido. Los duelos con la tripulación de Kaido tendrán lugar en las distintas regiones del país. Las fábricas serán derrumbadas. Los ciudadanos vivirán con temor y desesperación la matanza que posiblemente protagonizará Kaido. El país entero suplicará por Luffy, un pirata del extranjero, para que traiga paz. Y la posterior apertura del país traerá consigo el comienzo del fin de One Piece. Una revolución mundial por lo acontecido en un país que hasta entonces era misterioso para el resto del planeta. Wano tiene una tradición milenaria y un estrecho vínculo con la historia oculta del mundo. Su apertura será un antes y un después. En los próximos días estaré subiendo tal como anuncié en la pestaña de comunidad de mi canal una teoría definitiva con el clan de los D. ¿Qué significa su existencia, el siglo vacío y el reino próspero? Mientras tanto pueden ver un resumen de en qué batallas los D fueron protagonistas fundamentales para los cambios de era en One Piece. Espero que les haya gustado el video y los invito a comentar qué les pareció esta teoría. ¿Qué sabe para ustedes el gobierno mundial sobre Wano? Si les gustó el contenido y quieren estar al tanto de más teorías, noticias y de curiosidades muy interesantes de One Piece suscríbanse al canal y si quieren podemos seguirnos en Twitter para recomendarnos series y contenido en general. Soy arroba Lautaro Siren. Me despido de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!